Ganaderos de San Francisco Libre se preparan para el año 2020, ante los efectos del cambio climático. Bueno, San Francisco Libre es un municipio que estamos dentro del corredor seco, pero gracias a Dios, pues, las últimas lluvias nos dio bendición el Señor, porque hemos tenido, o tenemos pasto para luchar todo el verano, y seguimos trabajando con la ganadería y pensamos, pues, que todavía estamos en pie en lucha. ¿Y qué se puede esperar para el próximo año cuando han mencionado que el niño podría tener presencia? Bueno, nosotros como Cámaras de Ganaderos de San Francisco Libre hemos estado orientando que hay que prepararse, hay que prevenir, porque eso es muy probable, como puede ser positivo, puede ser negativo, a lo mejor el próximo invierno puede ser bueno. El sistema climatológico a nivel mundial está bien contradictorio, claro, hay que prevenirse. ¿Y el precio de los lácteos en este sector cómo se encuentra? Bueno, allá la leche se cotiza a 10 Córdoba el litro, hay acopios, y ahí, pues, hasta ahí hemos podido llegar, probablemente de aquí a marzo pueda subir a 12 Córdoba el litro. Juan Jaime Urbina, ganadero de San Francisco Libre, también reiteró el golpe que el sector tuvo ante la reforma tributaria, la cual elevó los costos de producción de un 25 a un 30%. Bueno, los costos de los mataderos ahorita, de agosto para acá, casi, mejor dicho, se han mantenido a un precio de septiembre para acá, a un precio bastante bueno, podemos decir, porque está como entre 102 el macho y la vaca normalmente, pues, son 10, 11 Córdoba menos. Y, pues, ahí tenemos que caer porque aquí no hay otro... ¿El aumento de los insumos cómo les ha afectado a ustedes al centro? El aumento de los insumos ha sido un problema, claro, porque nuestro pasto, nuestro siembro, porque nosotros somos ganaderos, pero también somos al mismo tiempo agricultores, pero todo eso, claro, que nos ha mermado la producción. Yo tengo vecinos que no pudieron cosecharla a como se lo merece el cultivo, por la situación de los precios de los productos, la urea, más que todo, y los insumos, pues, más que todo.